... Como ya hemos hablado mucho hoy, lo importante son las artistas, que muchas gracias. Vamos a dar paso a Sara Vinagrero, Rocío Torío y Marta Amorós. Y a disfrutar. Gracias por estar aquí. Adán y Lidit se conocieron. Durante los encuentros, ambos experimentaron la revelación de esa presencia creadora que llevaba dentro. Y la levantaron, la negra cabellera de la mujer se agitaba en cien brazos. Sus ojos dorados centellaban sonrientes ante la mirada pura del hombre. Por fin podía respirar a sus anchas. Solo la infranquilizó ese calor que subía desde la parte inferior de su cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias! Para que la sombra pase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!